Hola, ¿qué tal? Este es un breve informativo del noticiero Televisión Martín. Corea del Norte ofreció este viernes disculpas después del asesinato de un surcoreano en el mar, dijo el gobierno de Seúl, en lo que analistas calificaron como una manera de apaciguar la indignación de Corea del Sur. Un inusual pedido de disculpas. El líder norcoreano Kim Jong-un dijo que lamenta profundamente el asesinato de un surcoreano en el mar, según una carta del departamento encargado de las relaciones con su vecino del sur. En la misiva leída por un asesor de seguridad nacional de Seúl, Pyongyang admitió que disparó una decena de veces a un hombre que entró ilegalmente en sus aguas y se negó a declarar correctamente su identidad. El presidente Kim Jong-un nos pidió que transmitiéramos que lamenta profundamente que en lugar de ayudar a los surcoreanos que sufren las amenazas de la enfermedad del virus malicioso, un evento inesperado y vergonzoso tuvo lugar en nuestras aguas, lo que agregó una gran decepción al presidente Moon Jae-in y a los surcoreanos. El hombre, según Seúl, un trabajador de la industria pesquera, desapareció de una embarcación que navegaba el lunes cerca de la isla surcoreana de Jong-pyeong, situada a pocos kilómetros de la frontera marítima con el norte. Las autoridades norcoreanas lo localizaron 24 horas después. Corea del Sur informó que luego de los disparos, el cuerpo del hombre fue dejado en el agua y más tarde fue quemado por temor a la contaminación por coronavirus. Según los expertos, el régimen norcoreano está tratando de utilizar este mensaje de disculpas para apaciguar a su vecino del sur, donde el asesinato, el primero del ejército norcoreano en 10 años, ha causado indignación. Y en los deportes, el Bayern Munich se coronó campeón de la Supercopa de Europa. Bobby Salamanca Jr. con los detalles. El equipo alemán regresó a casa este viernes tras su victoria por 2-1 sobre el Sevilla en la final de la Supercopa de la UEFA, otro gran resultado del Bayern en la actual temporada. Bajo el mando del técnico Hansi Fleck, el Bayern suma ahora 32 partidos consecutivos sin la sombra de una derrota. Su fracaso más cercano se remonta a diciembre del año pasado. Este fue un breve informativo de Noticiero Televisión Martín. Como siempre, gracias. Hasta la próxima.